Antonio David Flores sigue forjándose una carrera como youtuber, en pocos meses, ha conseguido superar los 100.000 suscriptores y ahora también colabora con compañeros de la plataforma. En un directo con algunos de ellos, como Javi Oliveira, el ex de Rocío Carrasco ha decidido hacer una llamada en plena emisión de, Sálvame, su objetivo, hablar con Kiko Hernández. Aunque se trataba de una emisión en directo, Antonio David ha colgado en su canal el fragmento en el que llama al colaborador, al más estilo Sálvame, ¿qué os parece si llamo a Kiko Hernández en directo y él nos atiende la llamada? Ha propuesto a sus compañeros a modo de reto, además, apuntaba que seguramente no se lo cogería porque, es un cobarde. Javi Oliveira le decía que a las 18.00 horas, en, Sálvame habían empezado a, insultar a Rocío Flores y al propio Antonio David, precisamente la hora a la que empezaba su directo en la plataforma digital, ¿correcto? Confirma la youtuber Alazne, animado por estos comentarios, Antonio David marca el número de Kiko, sin éxito. Te tiene bloqueado, le comentan, en este nuevo intento, a prueba a llamar por WhatsApp, según muestra Antonio David mientras suenan los pitidos, Kiko Hernández, llega a mirar el teléfono, pero decide ignorar la llamada. En el segundo intento, pasa lo mismo, Antonio David emplaza a sus compañeros a volver a intentarlo otro día, asegurando que, Jorguella y los demás, según él, habituados a ver los vídeos de mi canal, seguro que le acababan diciendo que coja la llamada otro día, volvemos a emplazarlo para tener un cara a cara. Va a ser cortito, como tú, Kiko, cortito, ha zanjado.